Municipalidad de Corredores acuerda colaborar con la comunidad de La Campiña para finalizar obra de abastecimiento de agua potable. Nosotros vamos a facilitar obras máquinas para que haga las excavaciones correspondientes, son aproximadamente 3.5 kilómetros, de los cuales la maquinaria de nosotros les va a facilitar todo lo que son las excavaciones y posteriormente algunos dineros para que ellos complementen en lo que es la compra de algunos implementos que necesiten para finalizar la obra y por fin llevarle el abastecimiento de agua potable a 25 o 30 personas que son las que se van a ver favorecidas con este proyecto. Varias familias no cuentan con este preciado líquido. Nosotros vamos a conectar desde el sector de La Campiña hasta Cangrejo Verde, todo lo que son las excavaciones para meter las tuberías principales que les van a dar abastecimiento de agua potable a todas las comunidades, tanto de La Campiña como de Cangrejo Verde. Así como estas comunidades, tenemos algunas otras comunidades que hacen un gran esfuerzo para ellos poder obtener ese producto sin abastecimiento, sin control de acueductos alcantarillados ni de ninguna asada. En razón de eso, cuando se presenta una oportunidad, pues lógicamente que nosotros como gobiernos locales estamos en la mayor disposición de brindarle la mano para que conjuntamente podamos salir adelante. La municipalidad está para colaborar y no es solo para cobrar impuestos. Nosotros nos convertimos en aquel enlace, en aquel puente de desarrollo para todas las comunidades del cantón. Si es en el campo de la seguridad, pues también ahí nosotros vamos a estar presentes buscando los mecanismos suficientes para que pueda devolver esa tranquilidad a las personas. Si es en el ámbito de emergencia, pues nosotros también ahí estamos presentes. Si es en el ámbito social, también estamos presentes. Y si es en cualquier emergencia que tenga cualquier comunidad, la municipalidad siempre va a estar ahí presente. Recordemos que la municipalidad es del gobierno local y que este servidor se convierte en el primer servidor público del cantón de Corredores y para eso estamos, para servirle a la sociedad. Es una ayuda que a este pueblo se le va a agradecer a la municipalidad de Corredores durante toda la vida. Normalmente la gente de los pueblos pensamos que la municipalidad es nada más una cobre de impuestos. Pero en este pueblo, cada vez que nos hemos solicitado una ayuda para las carreteras o para alguna otra ocasión, siempre nos han, no solamente de este alcalde, sino que otros más que han habido también, cuando hemos solicitado alguna ayuda, nos han acogido con buenas manos. Bueno, estoy muy contento de haber solicitado la ayuda. Nosotros no esperábamos casi que menos, pero más bien nos dieron un poco más de lo que pensábamos. En realidad, esta municipalidad ha sido excelente y este señor alcalde, la verdad es que se la ha sabido llevar, se la ha sabido guiar la municipalidad con sus maneras de salir adelante con los proyectos.